Es un partido muy duro, muy difícil, vine a ganarle a Cuenca el día lunes, a los últimos sufriendo, pero bueno, venía de una racha negativa también y bueno, sé que va a ser un partido muy duro para nosotros y bueno, esperemos que acá en el local nos podamos seguir haciendo fuerte y hacer un gran partido. De cara a la segunda etapa, Michael, ¿en qué sentido hay que mejorar a nivel ofensivo y a nivel defensivo? ¿Qué se replantean junto al profesor Paul Gavilanes y sus compañeros? No, y por ahora terminar estos últimos partidos de la mejor manera, como sacándose los resultados importantes, los resultados que queremos nosotros y después en la segunda etapa miraremos, el técnico nos dirá, pero ser más contundentes, arrancar la segunda etapa como la segunda mitad de esta etapa, me parece que hemos encontrado un funcionamiento, un orden táctico que veníamos buscando, nos costó buscar y hoy estamos muy bien, nos estamos sintiendo muy bien y bueno, el equipo está demostrando que está para seguir peleando y para estar puesto más arriba. Michael, de las conclusiones que se sacó del último partido para este próximo, porque hacen un buen primer tiempo, están teniendo esos altibajos dentro del compromiso, ¿qué mejorar para este próximo partido ante Independiente? Sí, ser más contundente a la hora de definir, me parece que contra el Fin hicimos un gran partido, no teníamos que haber venido con algo más y bueno, lastimosamente este es el fútbol y ellos tuvieron un penal y concretaron, pero bueno, hicimos un muy buen partido, un gran partido, me parece que ser más contundente a la hora de que lleguemos al arco contrario, que la pelota termina adentro y bueno, nada, y una vez que conseguimos eso, cerrar el partido y porque era un punto o tres puntos que podíamos haber traído muy importante, que sumaban mucho para nosotros, pero bueno, nada, como dije recién, seguir de la misma manera, seguir trabajando, hemos venido trabajando muy bien esta semana y bueno, todavía quedan muchos días hasta el día lunes, así que nada, esperaremos y trabajaremos para sacar un gran resultado lunes. ¿Tiene un poco de mayor movilidad en la parte de arriba con Walter Ayobi, se van asociando más cada vez más, para poder asistir también a Diego de Rogaray? Sí, sí, la verdad que sí, Walter es un gran jugador, es un polio funcional, que puede jugar en cualquier posición y la verdad que lo está haciendo muy bien, es un orgullo, es un placer tenerlo acá en el plantel con nosotros, nosotros aprendemos mucho de él y nos enseña muchas cosas también y aparte es una gran persona además de un excelente jugador, así que nada, es muy lindo, es muy bueno tenerlo acá en el plantel con nosotros. A nivel personal, usted sigue siendo titular, ha estado dentro del rol de Paul Gavilanes, ¿qué falta por mejorar a nivel personal algo? No, a nivel personal sí, de la misma manera, yo creo crecer día a día en los entrenamientos y en los partidos también, entonces venimos haciendo un buen papel, pero bueno, siempre hay que dar más, siempre hay que trabajar para conseguir mejores cosas y bueno, ayudar más que nada en lo mío a lo colectivo que es lo más importante, ¿no? De este Independiente, ¿qué jugadores hay que cuidar? Diego Maximiliano Barreiro, que está pasando un buen momento, Biliarse, ¿qué jugadores precisamente hay que cuidar de Independiente? Sí, no, sabemos el plantel que tiene Independiente, que tiene un plantel numeroso, con jugadores muy buenos y bueno, todo lo da parte ofensiva, la parte ofensiva tiene tres centrales muy buenos también, así que nada, va a ser un partido duro donde hay que tener cuidado con la rapidez de ellos, con la inteligencia de ellos los de arriba y después, bueno, en la pelota parada, tener cuidado con los centrales que van muy bien de arriba y son grandotes.